Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hace más de 30 años Lucho Herrera y Fabio Parra lograron la hazaña que ha marcado la historia del ciclismo colombiano. Fue la etapa 12 del evento más importante del deporte de las bielas, el Tour de Francia. Corría el año 1985 y estos dos grandes ciclistas que pertenecían al equipo Café de Colombia hicieron el 1-2, dejando atrás en la etapa a un grande, un ganador de cinco Tour de Francia, Bernal y Nault. Lucho ya había ganado una etapa, entonces era el momento de que Fabio pasara de primero. Primero y segundo. Don Julio Rastia Rica, como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres buscando Colombia. Primero y segundo. Podio Parra Lucho Herrera. ¿Qué pasó el de Lucho? ¿Qué pasó el de Parra, Julio? Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja. La etapa la va a ganar Parra. Van a ver ustedes que Herrera le va a decir, pase amigo, a usted le toca. Ahí vamos. Primero y segundo. Y nos faltan más. Y nos faltan más. Van a pasar bajo la pancarta. Van a pasar bajo la pancarta de los últimos 800 metros para el sitio de meta. Lucho Herrera de Colombia. Fabio Parra se pega a su rueda. Herrera de Colombia. Parra, Herrera, Parra, Herrera. Dos banderas de Colombia. Primero y segundo lugar. Todo el mundo está conociendo esta victoria. Todo el mundo lo respeta en las alturas. Todo el mundo respeta a Herrera y Parra, Julio. Día de gloria para Colombia. Parrita con todo. Está entero. Vamos que los matamos. Los mató, los mató, los mató, los mató, los mató, los mató, los mató. Lómano don Julio Arrastia Brica. Van a ingresar sobre la pancarta. Se ubica los últimos 100 metros, 500 metros en este instante. 500 metros para el sitio de meta. Julio Arrastia Brica. Van a ingresar sobre la línea de paraje, Julio. Día de gloria para Colombia. Parra va a ganar de esta barrera. El segundo y los demás que lleguen como puedan. Que me avisten en Colombia el himno nacional de la República de Colombia. No hemos ganado el Tour, pero Herrera y Parra van a coronarse primero y segundo en las cumbres del mundo, Julio. Es el único corredor que subiendo suelta las manos. Va a ganar Parra. Sí, cómo no. Informando la cadena deportiva de Caracol. Están ingresando en este instante sobre la propia zona de embalaje. Se están pegando solo la parte izquierda de la vía. Lucho Herrera de Colombia. Fabio Parra. Parra al frente. Perrera se pega su rueda. Fabio Parra Herrera. Julio. Gana Parra el segundo, Herrera. No hay problema. Sí, señor. Están tomando la última curva sobre la vía. Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña de segunda categoría y sitio de meta, Julio. No hay nada que hacer. Esto es por muerte. Sí, señor. Última parte de la carrera. Colombia, 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 Colombia. Parra. Ha ganado Parra segundo, Herrera. Colombia, 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 Julio. 5 horas, 18 minutos. Si recuerdas esta hazaña o si se te pone la piel de gallina al escuchar estas narraciones, dale un like al video. Gracias por ver el video y recordar tan buenos momentos. Espero se suscriban, comenten un mensaje para todos estos grandes e históricos colombianos. Chao señoras y señores, hasta una próxima batalla épica del ciclismo.